Con gusto le damos la bienvenida al ingeniero Edwin Zamora, candidato del partido ARENA. Un gusto tenerlo en carácter, Sergio. Un gusto contigo, Carlos. Candidato del FMLN. Mucho saludable. También damos la bienvenida a Nayib Bukele. Bienvenido, Nayib. Gracias, Carlos. Un saludo, Sergio, diputado Zamora. Y a todos los amigos, decirles que agradecerles por tomarse este tiempo para vernos. Yo sé que habían otras opciones que hacer en lugar de ver a dos políticos prometiendo en campaña. Pero hay una diferencia muy importante entre el diputado Zamora y su servidor. Y es que este servidor ha cumplido todo lo que prometió en la campaña pasada y en la oportunidad que se me dio para servir. Y si es fiel en lo poco, se puede ser fiel en lo mucho. Así que de la misma manera, si pudimos hacerlo en pequeño, estoy seguro que podremos hacerlo en grande. Perfecto, señores. Arrancamos este debate político desde ya. Comentándoles y les damos la noticia que a partir del día de mañana, todo el equipo de trabajo de lo que se diga acá del Centro de Investigación de la Opinión Pública del CIOB, sale a las calles a recobrar toda la información de lo que aquí se vertió para el día viernes 13 emitir la segunda y última encuesta de la Universidad Tecnológica. Por lo tanto, señores, muéstrenos qué es lo que tienen esta noche a todos los salvadoreños. Muéstrenos de qué manera están hechos cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, Sergio. Una de las principales preocupaciones de los capitalinos es la inseguridad. Los candidatos que nos acompañan esta noche han señalado algunas variantes al cuerpo de agentes metropolitanos. Perfecto. ¿Qué papel va a jugar, señores? Y es la pregunta extensiva para los dos. El CAN en su gestión y cuáles son las propuestas puntualmente en la relación al resguardo de la protección de los candidatos. Según votación, tres minutos. Arrancamos con el alcalde Nayib Bukele, de Nuevo Cuscatlán, y candidato, por supuesto, del FMLN para San Salvador. Por favor, tres minutos. Bueno, gracias, Sergio. La verdad es que creo que en tu pregunta tocaste un punto muy importante. Y es que tradicionalmente en algunos municipios, sobre todo en San Salvador, se ha visto al CAN como un cuerpo que cuida monumentos o que cuida bienes municipales. Pero realmente lo importante es que el CAN, como lo dice tu pregunta, resguarde y proteja a los ciudadanos. Esa debe ser la misión principal del CAN, ser la línea de defensa entre la ciudadanía honrada y trabajadora y la delincuencia. Nosotros hemos planteado, entonces, reforzar el CAN. Es un replanteamiento total del CAN. En primer lugar, deciste que el CAN de San Salvador tiene 1.200 agentes que queremos subir a 1.600. ¿Por qué 1.600? Porque eso te permitiría tener 800 agentes efectivos en la capital. La capital tiene 72 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, si tú tienes 800 agentes efectivos, eso te permite tener un poco más de 10 agentes por cada kilómetro cuadrado. Teniendo 10 agentes por cada kilómetro cuadrado, agentes con armamento, porque actualmente no tienen armamento. De los 1.200 agentes del CAN, solo 300 tienen armas y son revólveres. Contra AK-47, contra M-16. Pero si tú tienes los 800 agentes efectivos, bien armados, distribuidos por todo San Salvador, tenés más de 10 agentes por kilómetro cuadrado, lo cual, además de los policías y soldados, etc., porque es más de 10 agentes del CAN por kilómetro cuadrado, un CAN capacitado, un CAN bien estructurado, un CAN con equipo de comunicación que actualmente no tienen, con patrullas que actualmente tienen muy pocas, con un sistema de mando de control para poder pedir refuerzos, para que no sean simplemente un espantapájaro que pueda estar ahí tratando de disuadir, sino que sea realmente un agente que esté custodiando la seguridad de un área, que pueda pedir refuerzos de cerca. Y algo muy importante también, y es una palabra que se usa mucho en nuestro país, pero que poco se hace contra ello, es el despilfarro. En el CAN tenemos un despilfarro de recursos. Por un lado, los agentes viven en condiciones infrahumanas, los agentes del CAN me han enseñado sus botas, que ya están gastadas las suelas, los lugares donde viven, donde prácticamente no tienen condiciones mínimas, a veces no tienen ni siquiera agua potable, no se les paga tiempo, no hay nivelación salarial, hay algunos agentes que ganan más que otros, y haciendo el mismo trabajo. Pero por el otro lado, tenés un despilfarro de recursos cuando ocupás el CAN para golpear a la gente honrada, en lugar de ocupar el CAN para defender a la gente honrada. O cuando ocupás el CAN para guardaespaldas de altos funcionarios de la alcaldía, cuando deberían de estar al servicio de la población. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que quiere la población? ¿Un CAN que funcione al 100% trabajando para usted, cuidando a su familia, cuidando a sus hijos cuando vayan a la escuela, cuidando los buses, cuidándole a usted cuando va al trabajo, cuando va a la universidad? ¿O queremos un CAN como el que está ahora, desarmado, desarticulado, sin el equipamiento, sin las condiciones para poder generar seguridad? Tiempo. Tiempo. Ingeniero Zamora. Tiene un minuto. Muchas gracias. Amigo televidente, yo quisiera que reflexionemos de qué se trata esta elección. Esta elección se trata de decidir si queremos seguir en un gobierno del FMLN que hemos visto cómo ha fracasado en la seguridad. Ha pasado seis años, no ha resuelto ni uno de los problemas de seguridad. Todo lo contrario, se ha agravado. Entonces ahora me sorprende que el candidato del FMLN viene a hablar de armar el CAN, como decimos en buen salvadoreño, armar el CAN hasta los dientes, que verdaderamente quizás desconoce las facultades del CAN y sorprendente que haya sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y que desconozca las facultades del CAN, pero si la misma política que su partido ha aplicado a nivel nacional, siendo su competencia del gobierno nacional, ¿cómo es posible que ahora él pretenda resolver los problemas de seguridad en la capital? Bueno, en primer lugar, diputado, creo que usted se ha confundido. Estas no son elecciones presidenciales, son elecciones de alcalde de San Salvador y el que ha gobernado en San Salvador en todo caso sería su partido. Estas no son elecciones, no es la tercera vuelta presidencial. En segundo lugar, volvemos al tema de los partidos políticos. Parecería que es el tema favorito del diputado. Bueno, si queremos hablar de cosas malas de los partidos políticos, yo también pudiera traer una lista de cosas malas de ARENA. Pudiera hablar de expresidentes que incluso están presos. Pero yo digo que dejemos eso a un lado, es decir, aquí no venimos a pelear ARENA-FMLN, aquí venimos a ver las soluciones para los capitalinos. La pregunta era, ¿cuáles son las soluciones que le traemos a los capitalinos en cuanto al refuerzo del CAN para, como decía la pregunta, proteger y resguardar la vida de los capitalinos? Esa es la pregunta. No son ataques políticos y partidarios que ya no caben en esta discusión. Y además, como les repito, no es una elección presidencial. Así que eso de estar mencionando el gobierno central, creo que está de lado y está de más. Tiempo, vamos a la siguiente pregunta y comenzamos así. El próximo alcalde de San Salvador deberá propiciar programas y acciones preventivas que tengan ocupados a los jóvenes y generen mejores ambientes de convivencia. Perfecto. Seguimos entonces dándole forma a esta pregunta y es la que habíamos nosotros arrancado. Precisamente acá, donde le vamos a articular a cada uno, y reitero, la pregunta para que tengan tres minutos, posteriormente un minuto y luego un minuto de quién arrancó. Seguimos entonces con usted. Y la pregunta precisamente es, ¿de qué forma, Edwin, sus planes de gobierno responden a las necesidades de la prevención de la violencia, la delincuencia y la reducción de todas esas familias en riesgo social? Tres minutos, por favor. Sí, correcto. Nosotros, a diferencia del planteamiento del candidato del FMLN, nosotros vemos que la seguridad es un tema integral, que no se puede resolver solo armando el CAM y exponiendo al CAM a que ahora no solo tengamos policías muertos, sino que además tengamos miembros del CAM muertos. Lo que tenemos que entender es la problemática social que nos ha llevado a este problema de la seguridad. Yo quisiera que visualicemos la seguridad como que si fuera un triángulo. En el centro está la gente y lo que andamos buscando es su seguridad. Y en la parte de arriba, nosotros estamos convencidos que el trabajo es la mejor medicina para resolver los problemas de nuestra sociedad y de nuestra capital. El trabajo digno crea oportunidades. El trabajo transforma todo. El trabajo permite que las familias encuentren sus libertades y puedan hacer con ellos un mejor futuro. Entonces, uno de los elementos fundamentales para nosotros es el trabajo. Es uno de los componentes importantes. También la intervención comunitaria es la segunda esquina del triángulo. Visualicemos este triángulo. ¿Por qué? Porque si solo armamos el CAM, si solo subimos el volumen al CAM, eso no resuelve el problema. Solo aumenta la violencia. Lo que queremos hacer es intervenir las comunidades para asegurarnos de que allí haya mejores condiciones, más limpias, más iluminadas, más pintadas y que se evite el delito de esa manera. De hecho, ahí habrán mejores parques, mejores ambientes para que allí se pueda tener una convivencia en paz, una cultura de prevención, deporte, arte, promoción de talleres vocacionales, etc. Nuestro último elemento es el CAM. Y lo voy a presentar en el otro minuto. Tenía 57 segundos aún. Ah, todavía me quedan. Yo mismo más el tiempo, entonces. Entonces, el tercer elemento es precisamente el CAM. Nosotros lo vemos como un CAM vecino. No se trata de cuántos elementos del CAM vamos a poner y cuántas armas le vamos a dar. Lo que queremos es un CAM cercano, un CAM amigo, integrado con un sistema de cámaras. El CAM y este sistema de cámaras conectado al centro de mando van a ser los ojos de la seguridad en las comunidades. A través de esto va a tener una unidad de reacción inmediata en caso de que un CAM detecte problemas o las cámaras detecten problemas puedan llegar a atender la necesidad de inmediato. Y finalmente una conexión directa entre esta unidad del CAM con la PNC. Entonces, con eso se completa nuestro plan de seguridad. Un plan de seguridad integrado. Bueno, creo que el diputado, de nuevo, le hicieron una pregunta y pasó tres minutos, bueno, dos minutos y medio de los tres minutos que tenía hablando de otras cosas. Claramente va a haber tiempo en el debate para hablar de empleo, de crecimiento económico, de intervención en las comunidades, de arte, cultura, de deportes, de hablar de la juventud, de las mujeres. Pero la pregunta no fue esa. La pregunta fue textualmente. ¿Cómo va a utilizar usted el CAM para resguardar y proteger a la familia salvadoreña? Esa fue la pregunta textual. No que usted empezara a hablar de cómo íbamos a generar empleo en la capital. Ya vendrán esas preguntas. De igualmente la tecnología. Le apuesto que vamos a tener esa pregunta y la vamos a realizar en un rato. Pero enfóquese en la pregunta porque de lo contrario, de nada sirve que se le haga una pregunta. Usted contesta con otra cosa. Parecería que no tiene una propuesta en cuanto al CAM. Le recuerdo que la pregunta fue textualmente. ¿Qué haría usted con el CAM para resguardar a la familia salvadoreña? Tiempo. Edwin, un minuto, por favor. Son soluciones simplistas. Y nuevamente el tema aquí, amigo televidente, capitalino que nos está viendo. Tratan de hacer ataques personales. Esto no se trata de ataques personales. Esto se trata de cómo vamos a resolver los problemas de los capitalinos. Y el que crea que solo Armando del CAM va a resolver el problema está muy equivocado. Ya el gobierno del FMLN sacó a la Fuerza Armada y no resolvimos el problema. Hemos reforzado la PNC y no resolvimos el problema. El problema de la seguridad lo tenemos que resolver con una manera integral, con una visión completa. Y tenemos que ir a la raíz del problema. Entonces, dar una respuesta parcial es un error. Hemos pasado seis años del gobierno del FMLN y no ha resuelto el problema de la seguridad. Yo no sé si el candidato Bukele pertenece o no pertenece al FMLN. Lo veo vestido de turquesa y a veces lo veo a la par de rojos y no sé por qué no toma la identidad. Pero lo cierto es que su gobierno no ha resuelto el problema. Perfecto, señores. Se vence el primer segmento que nosotros tenemos acá en Debate Político. Esta foto son las postales de La Pasión, la que usted ha visto y el ambiente que se vive. Vamos a una pausa, Carlitos. Vamos a regresar con más. Ya volvemos. Bueno, continuamos en este Debate Político. El próximo alcalde de San Salvador deberá propiciar programas y acciones preventivas que tengan ocupados a los jóvenes y generan mejores ambientes de convivencia. ¿De qué forma sus planes de gobierno responden a la necesidad de la prevención de la violencia, la delincuencia y la reducción del riesgo social? Arranco en este bloque porque así se estableció previamente. Tres minutos, Edwin, por favor. Nuevamente, queridos amigos televidentes que nos ven desde sus casas. Efectivamente, aquí estamos demostrando que el problema de la violencia no se puede resolver solo armando al campo. Necesitamos hacer una solución integral. Nosotros planteamos desde la presentación anterior que íbamos a trabajar produciendo oportunidades de trabajo para todos los capitalinos, para los jóvenes, para las mujeres, para todos los capitalinos. Y uno de los elementos también hablamos de intervenir, intervención en las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Primero, quisiéramos hablar del efecto de lo que se llama la ventana rota. ¿Qué quiere decir esto? Que en una comunidad donde hay desorden, donde hay basura, donde están mal pintadas las casas, manchadas las casas, donde los parques están en algún deterioro, en esas comunidades es importante, primero, reconstruir la comunidad, reconstruir las casas, reconstruir los parques, limpiar el ambiente. Porque el desorden y la suciedad generan violencia. El orden, la iluminación, las cosas bonitas generan paz. Entonces, esa intervención en la comunidad, en el aspecto físico, es una prioridad. Después, tenemos que intervenir creando oportunidades, creando distracción, creando oportunidades para los jóvenes, creando oportunidades para todos nuevamente. Eso comienza por el deporte, por el arte, por la cultura, por las clases de inglés de nuestra Academia Metropolitana de Inglés para todos los jóvenes. Pero también pasa por generar las oportunidades de trabajo, como dije hace un momento. Finalmente, hay otro elemento que incide a la violencia que muy poco se toca. Son aquellas comunidades en alto riesgo por su exposición a los efectos naturales. Una tormenta, las casas que están a punto de destruirse. Entonces, esas comunidades también las tenemos que atender. Por eso nosotros tenemos en nuestro programa, buscar las condiciones para que se creen, para que se comience a subsanar el problema de casi 30 mil viviendas que hay en nuestra capital. La gente necesita hogares dignos, hogares seguros, hogares cómodos, sin estar afligidos. Si en la próxima tormenta se les va a ir en la quebrada a su casa, o si con un empujoncito se van a meter los ladrones a su casa. Eso también es un aspecto de seguridad que debemos de contemplar y que muy pocas veces se tome en cuenta. Es necesario construir esta infraestructura y estas condiciones para que esas casas se puedan hacer. Nosotros estamos convencidos que por aquí, por el trabajo y la prevención, es la base y el trabajo fundamental que puede ser la Alcaldía de San Salvador para ayudar a resolver el problema de la violencia, aunque no sea competencia propia de la Alcaldía. Tiempo, tiempo. Candidato Andrés Bukele tiene un minuto. Sí, bueno, como yo, diputado, sí va a haber preguntas de este tipo, para no tratar de meter todas las preguntas en una sola. Precisamente ahora que, luego me va a ser tres minutos, para poder tener la oportunidad de exponerte a nuestro plan en cuanto a la prevención de violencia, ya no el combate a la violencia, que fue la primera pregunta en cuanto al campo, sino la otra pregunta en cuanto a la prevención de violencia. ¿Qué vamos a hacer para que la comunidad se fortalezca y el combate a la violencia no sea necesario? Las naciones más desarrolladas del mundo no son las que tienen más policías o las que tienen más armados a sus agentes. Pero cuando usted tiene un problema delincuencial real, que la gente lo vive todos los días cuando se sube al bus, cuando va a la escuela, cuando va a la universidad, cuando va a su trabajo, cuando camina por el centro, tú tienes que tener una solución inmediata, a la par de las demás cosas que van a dar frutos a mediano, corto, mediano y largo plazo. Pero tenemos que actuar ya. Por eso planteamos en tu primera pregunta qué íbamos a hacer el cambio en cuanto al resguardo de la gente. En la segunda pregunta, que es la que desarrollaremos ahorita, plantearemos lo otro, que es la prevención a las comunidades. Tiempo. Edwin, un minuto, por favor. Sí, nuevamente, ¿de qué se trata esta elección? Esta elección se trata de entender, si queremos, que los actos de represión que han estado ocupando desde el gobierno nacional resuelven el problema de la delincuencia. Esta elección se trata, si queremos, que las acciones que se han tomado en estos seis años desde el gobierno nacional manejado por el FMLN se apliquen en nuestra capital. No han funcionado a nivel nacional. ¿Qué le hace pensar al candidato Bukele que trayendo esas acciones de represión a la capital van a funcionar? No han funcionado para el país, no van a funcionar para la capital. De eso se trata la elección. Queremos un gobierno que verdaderamente atienda y entendamos principalmente la función de la prevención la puede hacer la alcaldía y puede ayudar a transformar las vidas de las personas creándoles trabajo, creándoles deporte, creándoles oportunidades. Candidato Nayib Bukele, la misma pregunta. ¿De qué forma sus planes de gobierno responden a la necesidad de prevención de la violencia, la delincuencia y la reducción del riesgo social? Perfecto. Bien, nosotros hemos planteado en nuestra plataforma y desde el principio de nuestra campaña, hemos planteado que nuestra principal apuesta será a las comunidades, será a la gente que es más vulnerable. Por ejemplo, apostarle a los jóvenes. Aquí se habla mucho de apostarle a los jóvenes, de que vamos a apoyar a la juventud. Pero los jóvenes que nos están escuchando ahorita, díganme si se les está apoyando, ya sea del gobierno central o de la alcaldía, probablemente van a decir que no, porque los jóvenes no sienten que realmente se los está apoyando. Nosotros hemos visitado muchísimas comunidades, cientos de comunidades de San Salvador y los jóvenes nos dicen que necesitamos apoyo. La estigmatización de nuestros jóvenes, por ejemplo. En nuestro país, ser tatuador, que en otros países es reconocido hasta con premios internacionales, se hacen grandes eventos para los tatuadores, en nuestro país, es casi ser un delincuente. Llevar un tatuaje es prácticamente un estigma social, cuando es una expresión artística corporal. El graffiti, por ejemplo. Vansky, hay grandes exponentes del graffiti. El graffiti es un arte, pero aquí se ve como delincuencia. Por supuesto que algo, este lapicero puede ser ocupado para escribir un beso para matar a alguien, pero la culpa no la tiene el lapicero, sino para qué lo utilizaste. Tanto el graffiti como los tatuajes pueden ser cosas positivas, si se encarrilan a las cosas positivas. Nosotros hablábamos con jóvenes, por ejemplo, que hacen beatbox, que son jóvenes de la cultura hip-hop. Ellos te dicen, la cultura hip-hop no solo es una música, es una cultura completa. ¿Qué tal si traemos a esos jóvenes de la cultura hip-hop? ¿Qué tal si traemos a los b-boys? Y les decimos, los vamos a apoyar. ¿Sabes qué? El skate, por ejemplo, es un deporte que en el mundo es un deporte reconocido, incluso federado. En El Salvador, el CAM, en lugar de perseguir delincuentes, lo que hace es ir, quitarle las patinetas a los skaters y con la misma patinata lo golpean porque les dicen que son vagos, cuando lo que están haciendo es un deporte. Entonces, ¿de qué sirve decir vamos a apoyar a los jóvenes cuando son palabras vacías? Para apoyar a los jóvenes, primero se tiene que entender a los jóvenes. En segundo lugar, debemos decidir cómo los vamos a apoyar. Nosotros hemos decidido apoyar a los jóvenes empezando por respetarlos, empezando por respetar cómo son, cómo traerlos hacia nuestro proyecto. Apostar a la mujer. ¿Cuántas madres solteras hay en nuestro país? Mujeres que les toca ser madre y padre por diversas razones. ¿Cómo se les va a apoyar a esas mujeres? Con créditos para que pongan su negocio. Hemos propuesto en nuestra plataforma los Centros Nacer, que son centros de desarrollo prenatal para fortalecer el vínculo de la madre con su hijo aún en el vientre. Los Centros Crecer, que no serán simples guarderías, sino lugares donde las madres puedan tener a sus hijos y que sus hijos aprendan mientras están siendo cuidados. Créditos productivos, cooperativas, financiamiento, apoyo para su vivienda y para su familia. Entonces, intervenir en las comunidades. Las comunidades, ¿qué piden? A veces piden canchas, piden iluminación, una casa comunal para reunirse. Nos piden realmente cosas pequeñas y tenemos un gran presupuesto para apoyarles, pero no se traslada a la gente ese presupuesto. Perfecto. Luego del tiempo, un minuto para Edwin Zamora, por favor. Ahora entiendo por qué el programa municipal del candidato del FMLN lo presentó casi 15 días después del nuestro. Y para mí es verdaderamente un cumplido que haya tomado tantos elementos de nuestro programa municipal cuando lo presentamos para trazar el de él. Ahora, sin embargo, no hizo la tarea bien copiando porque aquí no escuché verdaderamente propuestas concretas. Escuché historias, que está muy bien y está bueno que lo compartamos, pero escuché un discurso que tiende a polarizar a los jóvenes contra el resto de la sociedad. Realmente no es así. Nuestra sociedad no puede estar polarizada. Nuestra sociedad no puede estar polarizada entre izquierda y derecha, no puede estar polarizada entre altos y bajos y no puede estar polarizada entre jóvenes y gente mayor. Eso es un error que se debe de corregir. Y otra cosa que me duele es escuchar cómo dice que va a apoyar y fortalecer al CAMP cuando los acusa de tantas cosas negativas como es golpear a la gente y golpear a los... Tiempo. Derecho de réplica. Un minuto, por favor. No sé, diputado, qué debate está escuchando usted. ¿Quién habló de polarización? En ningún momento ha hablado de polarización o de derecha e izquierda. El único que ha mencionado a partidos políticos ha sido usted. Lo único que le he dicho es que hay que apostarle a la juventud. Que hay que reconocerle sus expresiones artísticas, culturales, su forma de hablar. Que hay que invitarlos a trabajar juntos para sacar adelante nuestra ciudad, nuestro país. Eso no es polarizar. Eso es todo lo contrario. Eso es trabajar juntos con los jóvenes. Y los jóvenes saben lo que nos están escuchando. Los jóvenes saben que lo que les estamos diciendo así es. Lo que les estamos diciendo es vengan y trabajen con nosotros. Que ese río de energía que es la juventud que no se puede detener. A la juventud no se le puede detener. Son un río de energía. Ese río de energía que es la juventud, pongámosla a trabajar en función de la capital. Imaginemos todo ese talento creativo, todo ese talento emprendedor de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres. Sectores que han sido excluidos tradicionalmente de la productividad, los pusiéramos a trabajar en pro de la capital y en pro del país. ¿Cómo no pudiéramos salir adelante si solo nos uniéramos? Perfecto, un minuto. Señores, vamos con la siguiente pregunta y es extensible para los dos, tres minutos. Ya previamente, como lo he insistido, ya se había previamente determinado quién arranca. En este bloque, en esta pregunta, arrancamos con Nayib Bukele. ¿De qué forma, Nayib? ¿Van a utilizar ustedes las nuevas tecnologías al servicio de la seguridad en la capital de El Salvador y cómo van a integrar a la ciudadanía en los planes de mejoramiento en términos de seguridad? Tres minutos, por favor. Gracias. Mira, en el término de la tecnología, precisamente nosotros, desde que, dice que nosotros le copiamos la plataforma, desde que mucho antes de que él fuera candidato, nosotros planteamos precisamente esta idea de la utilización de la tecnología. Planteamos la utilización de cámaras de seguridad que no son solo simplemente cámaras, porque cámaras, pues ahí están las cámaras y igual se puede cometer el delito. Siendo que es un sistema, es un cordón virtual de seguridad integrado, que incluso lo tenemos presupuestado en 30 millones de dólares pagaderos a 10 años, son 3 millones de dólares por año. Es un sistema que se utilizó en la zona 18 en Guatemala, incluso puse yo en varias entrevistas, puse el ejemplo de la zona 18 en Guatemala. En la zona 18 en Guatemala, amigos y amigas, tiene 70 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de San Salvador, porque San Salvador es una capital relativamente pequeña, incluso más pequeña que Santa Tecla. San Salvador tiene 70 kilómetros cuadrados, la zona 18 tiene aproximadamente 70 kilómetros cuadrados, San Salvador tiene medio millón de habitantes, la zona 18 tiene medio millón de habitantes, a pesar que el diputado Zamora piensa que tiene menos de esa población. Tiene medio millón de habitantes y tenía más o menos la misma tasa de homicidios y de violencia, extorsiones, delincuencias, arco, etc. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Guatemala? Colocó cámaras en todos los lugares públicos de la zona 18, lugares públicos, por supuesto, no lugares privados, en todas las plazas, las calles, y entonces vino un muchacho y lanzó una granada a un bus, un bus parqueado. El bus estalló, mató al motorista e iría a otras dos personas. Inmediatamente la cámara captura a quién fue, esa cara la saca, empieza a buscar en todos sus archivos a dónde ha estado esa cara antes, como en Facebook, que te puede buscar a dónde ha estado esta cara en otras fotos, busca dónde viene, quién se reúne, a qué casa va, dónde come, a qué carro se subió. Una vez identificado qué es un carro, ve la placa, busca la placa, quién es el dueño de este carro. Bueno, armaron todo el paquete y capturaron a toda la banda. Han resuelto el 90% de toda la delincuencia de la zona 18 en Guatemala con una inversión que en la zona 18 costó 20 millones. Nosotros aquí decimos 30 millones porque le ponemos 10 millones para el refuerzo del CAM del que hablamos. Pero, se puede trabajar con la tecnología. No estamos hablando de astralidades. Se ha hecho en Guatemala, un país que tenemos a la par. ¿Por qué no se puede hacer en El Salvador? 30 millones de dólares es mucho dinero, sí, pero vale la pena. Sobre todo, vale la pena para resguardar la vida de los capitalinos y las capitalinas. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo se hace para trabajar con la comunidad? Hace unos días nosotros estuvimos en la comunidad hermosa provincia, por cierto, les mando un saludo. Es increíble, comen esa comunidad, una comunidad relativamente de escasos recursos, toda la comunidad se ha unido, toda la comunidad se congrega en la misma iglesia, toda la comunidad ha salido adelante, ahí no hay homicidios, ahí puedes caminar en la noche tranquilamente, todas las casas están pintadas, todas las calles están limpias, porque la comunidad se unió y con pequeñas inversiones del gobierno, en este caso, el gobierno central, la comunidad de San Salvador logró salir adelante. Tiempo, candidato Edwin Zamora tiene un minuto. Dicen que, dicen que no hay peor error que aquel que se da cuenta que se ha equivocado y sigue cometiendo el mismo error. En el debate pasado, él mencionó, el candidato del FMLN mencionó que eran 500 mil habitantes en San Salvador, lo curioso es que entre esa y otras tres o cuatro ocasiones se le ha demostrado de que está equivocado. La Digestic, la Dirección General de Estadística y Censo de su gobierno, del Ministerio de Economía, dice que en San Salvador hay 354 mil habitantes. El censo del 2007 dice que hay 314 mil habitantes, se escoge el número, pero no 500 mil, pero dejemos eso. Y de esa misma manera exagera con el caso de Guatemala, yo estuve en la ciudad de Guatemala, estuve con el alcalde Arzú y no es el 90% de los delitos que ha bajado, es el 20%. Pero qué bien que se puede bajar el delito y qué bien que se puede usar la tecnología. Y nosotros tenemos el mismo planteamiento, es normal. Bueno, vamos al caso de la población, diputado. Cuando uno quiere gobernar una ciudad, uno tiene que conocer la realidad de la ciudad. Cualquier persona puede meterse a Google y buscar los datos de la Digestic y sacar ese dato que ha dado usted. pero hay que ser un poquito más analíticos en lo que se dice. El padrón de San Salvador, es decir, las personas que tienen DUI de San Salvador son 324 mil personas. Por supuesto que todos los menores de 18 años no tienen DUI. Los bebés no tienen DUI, los niños no tienen DUI, los adolescentes no tienen DUI e incluso toda la gente que no tiene identidad tampoco tiene DUI. Si los que tienen DUI en San Salvador son 324 mil, por lo tanto, usted tiene que inferir que la población de San Salvador debe de ser de más de medio millón de personas. Ahora, si usted quiere basarse en los datos de su gobierno, porque usted me dice que es mi gobierno pero el que estoy utilizando los datos es usted, yo le estoy dando los datos reales en base a los DUIs más la lógica que da la gente que es menor de 18 años que llegan a más de medio millón de personas. Tiempo. Ingeniero Zamora, le reitero la pregunta, ¿de qué forma utilizarían las nuevas tecnologías al servicio de la seguridad y cómo integrarían a la ciudadanía en los planes de mejoramiento de seguridad? Si hay muchas tecnologías y el error más común que se comete con frecuencia es creer que una computadora o que una máquina va a resolver el problema. Por eso nosotros siempre hemos dicho que tiene que ser una solución integral el tema de la seguridad. Evidentemente, la tecnología que es una herramienta que ocuparía el CAM, no podemos aislar el CAM de la tecnología. El CAM y la tecnología, la tecnología no es nada más que equipo que ocupe el CAM para hacer su trabajo. Es como un lapicero que nosotros lo ocupamos para escribir. Pero lo que está detrás es la inteligencia y el trabajo de las personas. Obviamente, nos hemos reunido con varias firmas que se dedican a proveer sistemas integrados para crear ciudades ingeniosas. De hecho, nuestro colega Roberto Dawison, que va a ganar la alcaldía de Santa Tecla, acaba de lanzar su programa de seguridad con tecnología. Habla de cámaras. Nuestras cámaras, inclusive, tienen altoparlantes que si detecta que alguien está cometiendo un delito, se le puede hablar desde el centro de mando y decirle, mire, cuidadito, señor, que ahí vamos. Nosotros tenemos todo un sistema de análisis de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad tan grande como San Salvador, que no es poca cosa, San Salvador es palabras mayores. Una ciudad tan grande como San Salvador no puede analizar todo lo que está pasando en todos lados. Y efectivamente, los sistemas de reconocimiento que existen en el software actual lo pueden hacer y nosotros tenemos que incorporar esa tecnología. Sería absurdo pensar que no la presentemos. De hecho, en el debate que hubo en la ASI, que lamento que el candidato Bukele no nos haya acompañado, estuvimos los otros cinco candidatos, coincidimos en un sistema muy parecido todos. Entonces, esto de la tecnología no es ninguna gran novedad, pero estará integrado al centro de mando, está integrado a los carros patrulla, está integrado a las motos patrulla, entonces, todo el sistema se habla y se ve simultáneamente. Adicionalmente, los agentes del CAM tendrán dispositivos, pueden ser teléfonos inteligentes, como el iPhone o otros teléfonos, de donde se les manda esta información y de donde ellos mandan información permanentemente. Sobre todo, lo importante es el análisis estadístico y las métricas que tenemos que llevar para la prevención del delito. Aquí lo más importante es la gente. Podemos hablar de máquinas, podemos hablar de computadoras, podemos hablar de pistolas y podemos hablar de ametralladoras, pero lo importante es cómo vamos a trabajar con las comunidades y cómo vamos a trabajar para incentivar, para motivar al CAM para que ocupe estas herramientas y sean efectivas. Muchas gracias. Vamos con un minuto de tiempo, por favor, me llevo que... Sí, bueno, ya no contestó la pregunta de la población, creo que quedó claro que es mayor de medio millón de habitantes, diputado. Si me está dando la palabra, le contesto. ¿Sí? No, no tenemos tiempo para interactuar. y las reglas por respeto a los televidentes. Ya no contestó la pregunta, diputado. Claro que hay que integrar los sistemas. Lo que sucede cuando uno ha gobernado una alcaldía, uno tiene que saber que uno tiene que integrar todas las cosas, pero a la vez uno tiene que tomar decisiones sobre cada punto. Es decir, no puede venir alguien y decirle, mire, alcalde, necesitamos recoger la basura y decirle, espéreme, vamos a hablar filosóficamente sobre las armas. Es decir, cuando se pregunta sobre el CAM, se habla sobre el CAM. Cuando se preguntó sobre las comunidades, se habló sobre las comunidades y la juventud y las mujeres y los adultos mayores. Cuando se habla sobre la tecnología, se habla sobre la tecnología. Tampoco se refiere que vamos a usar solo la tecnología que entonces estamos dejando de lado a las personas. Por supuesto que todo se va a integrar. El punto es que si tenemos soluciones a cada una de las preguntas o simplemente vamos a repetir el mismo párrafo en todas las preguntas que se nos hagan. Tiempo. La pregunta que le hizo ahora tiene su tiempo para poderlo hacer. Exactamente. Sí, a mí me parece absurdo que estemos perdiendo el tiempo de los televidentes hablando de la población de San Salvador. Pero nuevamente, quizás es desconocimiento, no quiero entrar en esos detalles, pero el censo cuenta a las personas que están ahí, no importa si son niños o son adultos. La Digestic hace el mismo análisis. Lo que pasa es que el padrón al que hace referencia el candidato Bukele, el padrón, si bien es cierto solo mide gente de más de 18 años, lo que no tome en cuenta es que el padrón hay que depurarlo. Entre otras cosas, gente que se mueve para otros municipios, entre otras cosas, gente que ya falleció y que no los han retirado del padrón. Y finalmente, gente que se ha ido del país y que no está ahí. Pero lo que cuenta es el censo que se hace y es el análisis de la Digestic. Eso es de lo que estamos hablando. Ahora, que San Salvador maneja más de 350 mil personas, sí, porque pasa un millón y medio todos los días por San Salvador. Tiempo, señores. Vamos a irnos a una pausa comercial. Si le ha gustado debate político, quédese con nosotros que al regresar seguro que se va a poner mejor. Pausa. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Canal 33 y debate político. Seguimos con las preguntas. Candidatos, a los dos, ustedes hablan de espacios públicos seguros para la convivencia, el desorden de las ventas, el congestionamiento vehicular, la inseguridad. ¿Son algunos o parte, podríamos decir, de las propuestas de alguna manera de las cuales ustedes han articulado? La pregunta es la siguiente. ¿Qué rol juegan las ventas informales en el desarrollo del San Salvador que usted propone? ¿Qué lugar ocupan en sus propuestas? Y comenzamos con el candidato Nayib Bukele. Bueno, acá hay dos preguntas en una. Básicamente, una de las preguntas es qué se hace con el caos de San Salvador. San Salvador es un caos desde la forma en la que se concibió. El día de San Salvador ha ido creciendo desordenadamente. Nadie nos va a dejar mentir que San Salvador es una ciudad gris, insegura, sucia, oscura y que queremos convertirla en una ciudad limpia, bonita, multicolor, diversa. San Salvador, para darte un ejemplo de este gran caos en el que estamos, el centro de San Salvador se ha convertido básicamente en una gran terminal de abordaje donde toda la gente de los municipios aledaños tiene que ir a parar al centro de San Salvador para luego dirigirse a otros destinos, algo que es totalmente innecesario. El parque vehicular salvadoreño, pero la gran mayoría viene a parar a San Salvador, es de 800 mil vehículos. Pero crece alrededor del 7% anual, es decir, que en 10 años ese parque vehicular se va a ver duplicado. Si ya no cabemos en las calles, mucho menos vamos a caber cuando seamos el doble de vehículos. ¿Cuál va a ser la solución? Hacer el doble de calles, no se puede. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es repensar la ciudad. Tenemos que repensar la ciudad de una forma que favorezca al ser humano, que favorezca al peatón, que se recuperan los espacios públicos. En las ciudades avanzadas del mundo con poblaciones mucho más grandes que las nuestras, se ha repensado todo en función de la persona, en función del ser humano. Nosotros, a veces, no nos ponemos a pensar lo que le cuesta a una persona en silla de ruedas subirse a un bus o lo que le cuesta a una persona en silla de ruedas subir la grada de un edificio público o la grada de una escuela. Es decir, hemos concebido las ciudades de una manera productiva, como que si fuéramos simples números o como que si fuéramos cifras, cuando en realidad somos seres humanos que queremos gozar de espacios públicos, queremos tener parques, queremos tener esparcimiento sano, queremos poder... me decía una persona voy a una calle pero si quiero cruzar con mi cochecito no puedo cruzar porque no hay forma de cruzar por una calle y hay una pasarela pero la pasarela tiene gradas y yo voy en un coche, llevo a mi bebé en un coche. Entonces la ciudad no está pensada en pro de los seres humanos. Tenemos que pensar la ciudad en pro de los seres humanos para poder ordenarla de una manera humana, de una manera que ponga primero a la persona, que ponga primero al espacio público y al peatón y luego al parque vehicular. Con el tema de las vendedores mal llamados vendedores informales tenemos que entender primero que es un problema social, un problema social en donde llegan del 70 al 80% de todas las personas económicamente activas que no encuentran oportunidades en el sector formal. Nosotros tenemos que brindarles, ellos están de acuerdo a reordenarse, ellos mismos piden el reordenamiento, ellos mismos piden formalizarse, pero ellos no quieren que les destruyamos su negocio o que les destruyamos el capital construido en toda su vida. Ellos quieren opciones viables para que ellos puedan mantener a su familia, si nosotros les damos estas opciones viables, ellos van a aceptar el reordenamiento, de hecho ellos mismos lo van a pedir, pero tienen que ser opciones viables, concretas y reales. Perfecto, un minuto, y estoy de acuerdo con cómo ve él que debería de hacer la cosa, si eso todos los queremos, para eso no necesitamos ser candidatos a alcalde, para querer una ciudad multicolor, una ciudad transitable, de hecho, nuestro programa se llama una ciudad transitable y ordenada. Lo que no escuché es cómo pretende hacerlo, qué concretamente es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Espero que en este minuto que le falta, después de esta intervención, nos explique un poco el cómo, porque al menos yo no lo escuché. Muchas gracias. Fuera de San Salvador, ahí pudiéramos convertir la tiendona en un mercado minorista y colocar 3.000 vendedores, eso solucionaría el 10% del problema. Alguien va a decir, pero con el 10% no solucionan nada, ya llevamos el 10%. Con un reordenamiento del Centro Comercial de Libertad, que ahora no es un centro comercial, sino que es un potrero, pero convertimos el Centro Comercial de Libertad, podemos solucionar otro 7% del problema. Si ocupamos el 12% de los espacios vacíos en los demás mercados, podemos solucionar otro porcentaje del problema. Si trabajamos con la mano con los vendedores para buscar soluciones, incluso algunas calles peatonales, pero con puestos estéticos, con agua potable, con luz, con seguridad, iluminados, ahí podemos solucionar otra parte del problema. Si buscamos opciones del sector focal, ahí podemos solucionar otra parte. Tiempo. Perfecto. Vamos con la misma pregunta y se la articulamos de tal manera para que la población salvadoreña también y usted, Edwin, pueda nuevamente tenerla fresca. ¿Qué rol van a jugar las ventas informales en el desarrollo de San Salvador que usted propone? ¿Qué lugar van a ocupar dentro de sus propuestas? Por favor, tres minutos. Efectivamente, las ventas en el centro de San Salvador son un problema social de nuestro país. Es un problema porque no hay trabajo, no hay empleo, porque no ha habido inversión, y mucho menos en los últimos años. la gente necesita tener ingresos para mantener a su familia y por eso son estas ventas. Nadie puede pensar de que alguien quiere estar ahí aguantando lluvia, sol, agua, el riesgo que lo atropelle. Nosotros tenemos un plan integral que comienza con el centro histórico a partir de la Plaza Morazano. Vamos a hacer una ruta turística de dos kilómetros que ve las plazas y los parques que están ahí pasando por la Plaza San Martín, llegando a la Plaza Barrios, a la Plaza Libertad y a la Plaza San José. Tenemos que trabajar de la mano con el gobierno central para ordenar el transporte público, porque efectivamente donde pasa el transporte público han convertido el centro de San Salvador en una gran terminal. Ese transporte público lo que no viene a la capital, hay que sacarlo de la capital. Hay que sacarlo para que todo ese tráfico no venga acá y eso va a hacer que las ventas se trasladen a donde va pasando ese transporte público. Y lo que sí tiene que pasar por la capital hay que ordenarlo y nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno nacional para resolver ese problema. El otro tema es modernizar verdaderamente los mercados y hacerlos plazas comerciales verdaderamente transformadas con parqueo, iluminación, seguridad, que sean bonitas y la publicidad que tanto necesita. El centro de abasto que hoy se conoce como la tiendona efectivamente coincidimos que hay que trasladarla para afuera pero de hecho es un proyecto que ya tiene la alcaldía de San Salvador desde hace algún tiempo. Y finalmente tenemos un problema que nadie quiere hablar de él pero es como tener un gran elefante morado metido dentro del cuarto y eso es el Citrams que ha venido a desordenar y a creer una crisis vehicular adentro de nuestra capital. Los vehículos que antes pasaban en la ruta del Citrams ahora los han enviado al centro de la capital. Nosotros estamos dispuestos a buscarle una solución a ese problema pero tiene que estar el gobierno convencido de que lo tiene que resolver. Nos metió en este lío hoy tiene que ver cómo nos ayuda a resolver el problema porque todos los capitalinos estamos pagando por ese problema. entonces necesitamos ordenar todas estas cosas con todos los diferentes componentes para que verdaderamente la capital se pueda ordenar. Al igual que el tema de la seguridad no es un tema que se resuelve con una bala de plata es un tema que requiere varias acciones coordinadas e integradas. Efectivamente los vendedores los líderes de los vendedores están deseosos y dispuestos a cooperar. ¿A ti a donde yo creo que tiene un derecho? Sí, bueno yo estoy creo que estamos de acuerdo él mismo ha sacado prácticamente todo lo que nosotros hemos propuesto hasta creo que repitió un spot mío hace un ratito pero creo que todos estamos cansados de políticos que vienen y nos prometen en campañas todos los políticos llegan a la campaña electoral y dicen vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer cual otra incluso yo conté un chiste una vez de que había un político que decía le voy a construir un puente y cuando le dijeron mire señor por aquí no tenemos río dijo pues le voy a hacer el río también el diputado Zamora no solo prometió que iba a ser una estatua Monseñor Romero en la plaza San Martín sino que ahora dice que va a ser una ruta turística para visitar la plaza San Martín diputado Zamora la plaza San Martín no existe lo que existe en San Salvador existió la plaza José de San Martín que es un militar San Martín es un santo son dos personas diferentes no es lo mismo Juan Bueno que Juan Bosco número uno número dos esa plaza existió pero si usted se hubiera tomado tiempo Edwin un minuto de tiempo por favor un minuto me alegro que ya admitió que existe me alegro que ya admitió que existe y que está tomada por vendedores es parte del problema que debemos de resolver como futuro alcalde o sea que al fin lo reconoce ahora hablando de los políticos que prometen en campaña también la población está aburrida de los políticos que se basan sobre propaganda sin fundación sin fundamento yo acabo de estar en Nuevo Cuscatlán porque después de oír tanta supuesta maravilla de Nuevo Cuscatlán lo fui a ver tiene que ser este el paraíso y llego ahí y hablo con las comunidades yo los invito amigo televidente que vaya a ver la comunidad Monseñor Romero que vaya a ver la comunidad Tomás Rodríguez que vaya a ver la comunidad del polígono y vea que se ha hecho con Nuevo Cuscatlán vea el agua gratis para todos son tres chorros a la par de una comunidad y a esa comunidad ni electricidad le han permitido que tenga en sus casas tiempo tiempo vamos a la siguiente pregunta para el candidato Nayib Bukele el crecimiento de la ciudad capital ha generado desorden suciedad contaminación y sobrepoblación así es que propone usted concretamente la pregunta es extensiva para los dos para lograr que la capital salvadoreña sea atractiva para nacionales y extranjeros tres minutos por favor bueno solo por aludido a lo que dijo el diputado Nuevo Cuscatlán diputado creo que ese tiempo de ir a visitar las colonias de Nuevo Cuscatlán se lo hubiera tomado para visitar las comunidades de San Salvador porque los amigos que nos están viendo aquí de la Tutunichapa o de la Ibu de la cual usted no fue porque le dio miedo ir usted mismo tuiteó que no quería ir a la Ibu porque por motivos de seguridad no quería ir si pudo ir a Nuevo Cuscatlán porque ahí es seguro entonces menos que se sintió seguro pudiera ir a visitar Nuevo Cuscatlán pero las comunidades de San Salvador están esperando ver a su candidato las comunidades de San Salvador que nos están viendo ahorita están esperando que vayamos y conozcamos sus problemas si usted quiere ver pobreza diputado no tiene que ir a Nuevo Cuscatlán para buscarla aquí en San Salvador hay mucha pobreza pobreza que usted quiera administrar pobreza de una ciudad que usted quiera gobernar ¿por qué no se tomó ese tiempo para visitar las comunidades de San Salvador y conocer las necesidades de la Nuevo Israel de la Cristo Redentor que le queda ahí cerca en el escalón de la Corazón de María de la del Coro ¿por qué no se tomó de la Chacra de la Ibu de las Iberias ¿por qué no se tomó la molestia de ir a visitar las comunidades en lugar de ir a visitar la Comunidad de Nuevo Cuscatlán ahora bien ahora resulta que usted es el que quiere hablar de Nuevo Cuscatlán bien vamos a salirnos de eso San Salvador necesita planes integrales de inversión cuando yo escucho por ejemplo al diputado decir y lo escuché la vez pasada decir yo tengo muchos amigos empresarios ellos me han dicho que cuando yo gane la alcaldía ellos van a venir a invertir a San Salvador yo soy empresario también vengo de una familia de empresarios yo no conozco tengo amigos empresarios yo no conozco ningún empresario que invierta porque es amigo del alcalde a menos que busque corrupción nada más los empresarios invierten cuando una ciudad es rentable por eso en Nuevo Cuscatlán que usted sacó el tema hay tanta inversión privada porque es un municipio rentable para la inversión si queremos que la gente invierta en San Salvador no necesitamos amigos empresarios eso sería corrupción para que inviertan porque son amigos del alcalde a ver qué favor les hace lo que necesitamos es una ciudad rentable y para generar una ciudad rentable necesitamos una población educada oportunidades para nuestros jóvenes educación desde la primera infancia educación inicial educación que nuestras escuelas estén en buen estado ya que usted mencionó Nuevo Cuscatlán en Nuevo Cuscatlán hemos remodelado todas las escuelas lo invito a que las visite ya que tiene tanto tiempo libre damos becas a los jóvenes para que tengan estudios universitarios necesitamos jóvenes capacitados en las universidades para que vengan a invertir necesitamos una ciudad segura ¿cómo va a ser turismo en San Salvador si van a matar a los turistas? necesitamos hacer una ciudad segura una ciudad culta una ciudad ordenada una ciudad sana una ciudad diversa una ciudad multicolor una ciudad que tome en cuenta a sus jóvenes y a sus artistas para que le den vida a esa ciudad de esa manera los empresarios van a querer invertir en una ciudad rentable no en una ciudad donde su chero es el alcalde candidato Edwin Zamora tiene un minuto mire candidato la próxima vez que usted haga una insinuación de corrupción hacia mi persona más vale que tenga pruebas porque yo si puedo tener pruebas de usted y en su momento podrán salir así que le pido que se abstenga de hacer eso pero y mi práctica ha sido siempre con toda la integridad ahora primera vez que lo oigo admitir de la pobreza de Nuevo Cuscatlán salió a las Naciones Unidas diciendo que el sueño americano ya no se necesitaba a los pueblos de Nuevo Cuscatlán a los pobladores porque ahí se quedaban salió diciendo que ya se radicó la pobreza y después de que yo vi lo que vi dije quizás no tiene la sensibilidad para entender cómo vive su gente y un paréntesis yo no le voy a decir todas las comunidades y todas las colonias que he visitado de San Salvador porque no tengo por qué hablarle a usted de eso sos tú amigo capitalino que me estás viendo que sabes que he ido a visitarte a tu casa y sabes el abrazo que te he dado y el saludo que te he dado tiempo en ningún momento dije yo que la pobreza se había eliminado al 100% no sé de dónde lo saca probablemente de una de sus campañas sucias la realidad es que Nuevo Cuscatlán es lo que se dijo en la ONU y ahí está el video para que cualquiera lo vea lo que se dijo ahí es lo que se ha hecho y lo que yo haya dicho que en el sueño americano estaba Nuevo Cuscatlán eso no lo he dicho yo eso lo dijo en un reportaje de primer impacto que es de la cadena Univisión no fui yo yo en ningún momento he dicho eso lo que yo había dicho en Nuevo Cuscatlán es que todos los adultos tienen derecho a una canasta base que el 100% de personas tienen derecho a una atención de salud de calidad 24 horas al día 365 días al año con medicamentos y exámenes de laboratorio gratuitos que todos los jóvenes que tengan 7.5 de nota tienen derecho a una beca universitaria en cualquier universidad y en cualquier carrera que hemos invertido en clases de computación y de inglés que hemos creado una orquesta sinfónica que tenemos clases de escuelas de fútbol de basquetbol de softball de badminton de karate de rugby de gimnasio eso es lo que hemos dicho que hemos invertido en infraestructura en una nueva plaza recientemente vamos a inaugurar un nuevo parque de escuelas tiempo candidato Ney Bukele candidato Edwin Zamora le reitero la pregunta ¿qué propone usted para lograr que la capital sea atractiva para nacionales y extranjeros? si nosotros hemos anunciado amigo televidente porque sabemos de que el problema más serio después de la seguridad que tienen los capitalinos es el trabajo y para eso necesitamos generar inversión algo que no se ha hecho en este gobierno ni en el gobierno pasado el año pasado apenas se invirtieron 90 millones de dólares de inversión extranjera en nuestro país y el anterior 140 y por eso no hay trabajo nosotros vamos a crear la promotora metropolitana de inversión esta es una oficina que principalmente es una ventanilla única para agilizar trámites y para buscarle soluciones y atraer inversión a nuestro municipio esta coordinadora va a coordinar todo el trabajo de atracción de inversión y de oportunidades de generar inversión en nuestra capital que incluyen va a coordinar todas las oficinas incluyen desde la academia metropolitana de inglés el programa de mi primer empleo el programa de mi primera empresa el programa de atracción a la inversión yendo a buscar inversionistas locales y extranjeros la política pública para las MIPIMES para que los micro y pequeños empresarios y aquí nuevamente se amarra con el ordenamiento del centro lo que les explicaba hace un momento donde la alcaldía va a jugar un papel importante para que todos ellos puedan encontrar un vehículo serio un vehículo seguro y se puedan formalizar inclusive teniendo asegurado y con AFP a la gente que trabaja ahí este es todo un trabajo integrado desde ahí se va a coordinar la financiera para los micro y pequeños empresarios desde ahí se va a hacer gestiones vamos a tener una unidad de mejora continua para quitar todos los trámites burocráticos de la alcaldía y ayudarle a resolver trámites burocráticos del gobierno nacional en otras palabras es un lugar de una sola parada donde va a llegar el inversionista donde va a ayudar aquel joven empresario que quiera comenzar su nueva empresa o que quiera buscar trabajo y desde ahí a través de la bolsa de valores de la alcaldía de la bolsa de empleo de la alcaldía y a través de las ferias de trabajo de la alcaldía también se les va a ayudar a encontrar empleos se va a hacer una coordinadora general para que los trabajadores para que los salvadoreños encuentren trabajo encuentren oportunidades nosotros estamos claros que una de las grandes deficiencias del gobierno nacional del FMLN ha sido atraer a la inversión no queremos que se traslade eso a nuestro municipio vamos a trabajar para que aquí haya inversión y hayan oportunidades para nuestros capitalistas perfecto minuto minuto de réplica Nayibuque volvemos a lo de las elecciones presidenciales señor diputado Zamora estas son elecciones de alcalde de San Salvador y el que ha gobernado San Salvador en todo caso ya que a usted le encantan los partidismos ha sido su partido así que si acaso no ha habido inversión en San Salvador y los jóvenes sufren porque no hay empleo en San Salvador entonces por alusión ha sido culpa de su partido en todo caso si lo quiere ver como hace ahora bien hay que comprender cómo funciona una sociedad para entender antes cómo funciona una economía una economía no funciona abstracta a una sociedad sino intrínseca a la sociedad en la que vive Costa Rica por ejemplo hace 20 años Costa Rica tenía la mitad del PIB de El Salvador ahora tienen el doble del PIB de El Salvador ¿por qué? porque invirtieron en su gente la clave no son esos discursos neoliberales que ya debemos dejarlos en los 90 de que va a venir la empresa y va a haber rebarse económico y al final todos vamos a ser felices eso ya se provó que no funcionó la clave es invertir en la población invertir el dinero de la gente en la gente pues resulta que esa receta que dice que no funcionó el candidato del FMLN resulta que le trajo riqueza al país al país redujo la pobreza del 60% a menos del 30% mejoró el índice de desarrollo humano como el número 12 país en el mundo de mayor mejora de índice de desarrollo humano entonces realmente si esa receta no sirve esta receta es peor no estamos hablando de una elección presidencial pero si estamos hablando que un partido que está ahorita en el ejecutivo le da línea y aunque diga el candidato Bukele que no le da línea a su partido el otro día lo vi en una foto donde estaban planteando el programa municipal del FMLN donde prácticamente sometían a todos sus candidatos a adoptar ese programa municipal así que yo me imagino que la receta fracasada que están utilizando para el gobierno nacional la pasan a la capital tiempo vamos a la pausa señores vamos a ir a una pausa comercial quédese con nosotros canal 33 no somos los únicos pero si los mejores pausa volvemos estamos de regreso señores muchísimas gracias esto es debate político seguimos nosotros por supuesto con la pregunta para los dos caballeros que nos acompañan esta noche arrancamos en este bloque con Nayib Bukele candidato al FMLN mucho coincide que el desarrollo y desorden por supuesto que existe dentro del seno dentro del centro capitalino lo que hay de fondo detrás de todo esto es una imperiosa necesidad de desarrollo de la actividad productiva ¿qué propuestas tiene usted para responder a la necesidad de expansión y convertir San Salvador en un foco de desarrollo económico que traiga bienestar a la capital Nayib bien gracias gracias nosotros hemos planteado un eje económico totalmente que se basa en varios puntos pero principalmente en dos pilares que tiene que tener abajo para sostenerse este eje económico uno de ellos es la seguridad y uno de ellos es la educación el error amigo amiga en gobiernos anteriores de derecha de izquierda de los partidos políticos que el diputado quiere el error que siempre ha habido es que se ha puesto al inversionista primero se ha puesto a la infraestructura primero y no se ha puesto a lo que es siempre principal que es el ser humano si nosotros incluso el diputado cuando era maquilero propuso una ampliación de las horas laborales para que podamos competir entre tal vez la gente quiere invertir en El Salvador porque la gente es más barata y trabaja más y puede ser más explotada la realidad es que esa carrera nunca la vamos a ganar porque siempre va a haber un país más pobre y con más hambre que nosotros nuestra carrera debe de ser a un país más desarrollado debemos de copiar lo bueno de los países desarrollados inversión en cultura inversión en arte inversión en deporte inversión en nuestra juventud en nuestras mujeres en nuestras madres solteras en nuestros adultos mayores en nuestros sectores productivos créditos cooperativas mejorar los mercados ya lo decía yo antes cuando usted repitió prácticamente mi spot mercados donde tengamos iluminados seguros con parqueos con limpieza con publicidad estéticos para que la gente vuelva a los mercados y de esa manera desarrollar la economía fomentar los micronegocios con créditos para los micronegocios planteamos la creación del banco de la gente que era créditos productivos no estamos hablando de créditos de cientos de miles de dólares créditos de 100 200 y 300 dólares para las personas que tienen micronegocios que tienen sus tiendas que quieren poner sus emprendimientos jóvenes que no pueden conseguir un empleo pero quieren poner un negocio si nosotros trabajamos de la mano con las comunidades trabajamos de la mano con la gente trabajamos de la mano con la educación con seguridad entonces las empresas van a invertir en San Salvador y no solo las empresas grandes que por supuesto que van a venir porque va a ser rentable sino también las empresas pequeñas las causantes del 80% del empleo que tenemos en San Salvador que no viene de las empresas grandes el 80% viene de los micronegocios y del otro 20% un porcentaje muy pequeño viene de las grandes empresas entonces venir con el discurso de los 90 de que vamos a traer empresas grandes y va a rebalzar la economía y al final va a beneficiar a los demás es un discurso que ya está agotado y que ya no funcionó y tampoco estoy hablando yo de otros discursos que el diputado a mí quiere pegar que yo nunca he dicho simple y sencillamente lo que estamos diciendo es de sentido común invirtamos en la gente y para invertir en la gente tenemos que tomar en cuenta a todos a nuestros artistas a nuestros poetas ¿cómo cambia una zona si tenés artistas poetas si tenés jóvenes trabajando si tenés seguridad si tenés turismo si tenés micronegocios la ciudad se desarrolla cuando la gente se desarrolla Edwin un minuto para usted por favor sí a mucha honra le voy a decir candidato Bukele que sí he sido generador de empleo y he estado en la industria textil y le puedo decir que en todos los años que estuve allí nunca tuve una demanda al ministerio del trabajo por maltrato laboral y le puedo decir que los 10 mil empleados estaban felices de tener un empleo digno y llevar el pan de cada día a su casa ahora lo que usted no sabe amigo televidente es que el alcalde Bukele y digo alcalde porque me refiero que no se ha apartado el nuevo Cuscatlán todavía tiene una demanda por maltrato laboral y lo tiene una condena en el ministerio del trabajo el reporte del último semestre el ministerio del trabajo sale su alcaldía con ese caso por maltrato laboral entonces dígame quien conoce las necesidades de los trabajadores alguien a quien demandan o este servidor que jamás demandaron tiempo tiene un minuto yo no tengo ninguna demanda por maltrato laboral diputado le pido que se retracte porque ha hecho una aseveración que no es así una cosa es que haya habido alguna demanda dentro de una organización como una alcaldía que estoy seguro que habrán cientos de esas en San Salvador y otra cosa es que me hayan demandado a mi por acoso por abuso laboral eso no existe número uno número dos con esos 10 mil empleados que se jacta yo lo he escuchado hasta en comerciales diciendo que creó 10 mil empleos diputado hay algo que se llama jactancia crear 10 mil empleos la empresa Haynes creó 10 mil empleos usted no es el dueño de la empresa Haynes en todo caso usted es producto de esos 10 mil empleos claro un empleo alto de ejecutivo con buen salario pero usted es uno de esos 10 mil empleos la empresa Haynes existe en El Salvador desde mucho antes de que usted cuando usted vivía en Ecuador ya la empresa Haynes había comprado varias empresas en El Salvador y estaba creando empresas en El Salvador no venga a jactarse ahora los empleos que ha creado una transnacional usted ha sido producto de esos empleos debería agradecer su empleo en lugar de jactarse de ellos perfecto perfecto vamos con tres minutos de intervención para el candidato Evo Zamora y le reiteramos la pregunta ¿qué propuestas tiene usted para responder a las necesidades de expansión y convertir a San Salvador en un foco en un polo de desarrollo? por favor nuevamente quien no ha generado empleo y quien no conoce la historia puede decir cualquier mentira y esto se trata de esto se trata esta elección de mentiras versus verdades de fantasías versus realidades de publicidad versus trabajo he dedicado mi vida a trabajar y vaya a platicar con las 10 mil personas que trabajan en Haynes y le van a decir cómo fue la cosa vaya a trabajar con ellos y le van a decir cómo fue la cosa y quién fue el que trajo la inversión yo ya fui a ver si es cierto lo que él dice de Nuevo Cuscatlán y dije no era cierto pero bueno atracción de inversión atracción de inversión como lo plantee la vez pasada es a través de la promotora metropolitana de inversión nosotros tenemos que hacer atractivo al municipio para que venga inversión para acá si no se hace atractivo el municipio todos los esfuerzos que se hagan van a ser insuficientes va de la mano esto es igual como en el debate pasado recordarán ustedes que nos decían que no se podía hacer nada si no había seguridad ahora resulta que es seguridad de educación o si no no se puede hacer nada no no estas cosas van de la mano seguro si nosotros estamos hablando de la academia metropolitana de inglés estamos hablando de la atracción inversión ah y mire me dice diputado despectivamente yo le voy a decir lo que no hice como diputado yo no tengo por qué darle cuentas a usted lo único que le doy cuenta es al pueblo salvadoreño lo que hice como diputado lo que no hice fue hacer trinquetes con el alcalde de Nuevo Cuscatlán para quedarme con terrenos como ha salido publicado lo que yo no he hecho es aprovecharme de mi cargo para hacer viajes en primera lo que yo no he hecho lo que yo sí he hecho es devolver los viáticos lo que yo no he hecho es usar PPIs y seguridades pagadas por el Estado porque yo manejo yo manejo mi propio automóvil eso es lo que yo no he hecho la atracción de la inversión hay que hacerla simultáneamente mientras se educa a nuestra gente no podemos buscar empleos para armar cohetes a la luna si todavía no hemos preparado a nuestra gente y no podemos esperar 25 años para conseguirle empleo a la gente entonces el tema es atraer la inversión idónea para la educación que tenemos para las condiciones de nuestro país eso es lo que nos tenemos que preocupar porque la gente tiene necesidades que hay que cubrir y esas necesidades no se cumplen ni con populismo ni con demagogia esas necesidades se cumplen con trabajo porque el trabajo transforma vidas el trabajo de esperanza las oportunidades que se le da a una familia le da la libertad de escoger su futuro y no la esclavitud de depender de las dádivas de un gobierno que quiere controlar su vida a través de la promotora metropolitana de inversión vamos a generar condiciones para que haya inversión particularmente en las micro y pequeñas empresas perfecto tiempo candidato bucaré tiene un minuto sí gracias diputado ahora que no tiene nada con que acusarme empieza a acusar a otro diputado y me lo quiere pegar a mí yo solo puedo ser responsable de mis actos yo no puedo ser responsable de los actos de diputados de mi partido así como no le puedo exigir que usted sea responsable de los actos de Francisco Flores si desde el mismo punto usted me va a poner a mí responsable porque un diputado de mi partido ocupa PPI o va en primera entonces yo lo hago responsable de usted de los 80 millones de dólares que se robó Francisco Flores es decir no caigamos en esa campaña burda, sucia a la que usted ha querido llevar todo este debate y centrémoslo en la propuesta para los capitalinos número uno ahora número dos usted dijo lo que no hizo como diputado pero se le olvidó decir lo que usted hizo como diputado nunca lo ha querido decir yo se lo voy a decir amigo y amiga el diputado Edwin Zamora que siente que es despectivo ser diputado votó en contra de la ley del agua votó en contra del derecho a la alimentación votó en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas votó en contra del presupuesto para los hospitales votó en contra del presupuesto para la seguridad votó en contra del presupuesto para la educación vamos con un minuto por favor su intervención si obviamente no le han informado bien porque la ley del agua nunca llegó a elección a votación todo lo que usted está diciendo nunca llegó a votación entonces no me está diciendo que se votó en contra cuando nunca ni siquiera hubo la oportunidad de votar porque no se había llegado a un acuerdo en la comisión y lo que le puedo decir amigos es solo porque le pongan un nombrecito bonito a una ley no quiere decir que esa ley es buena entre otras cosas muchas de las cosas que están haciendo esas leyes de las cuales habla el candidato Bukele son leyes confiscatorias yo tengo la responsabilidad ante mis ciudadanos de defender sus libertades y defender la democracia de mi país y si esto lo que implica es que yo deba de renunciar a la democracia de mis representados yo no lo voy a hacer así como quisieron desarmar en un momento la corte suprema de justicia la sala de lo constitucional yo respeto la institucionalidad muchas de esas leyes atentan atentan contra la libertad y la democracia tiempo bueno con eso nos vamos a la pausa ya volvemos con más de este debate político nos vemos señores estamos de regreso mil gracias por seguir pegados a su televisor disfrutando de esta su entrevista debate político arrancamos este bloque con el candidato Edwin Zamora muchos gobernantes creen que lo mejor es el borrón y cuenta nueva sin embargo para lograr el desarrollo continuo sostenible es mejor dar continuidad a los planes que ya se tienen que proyectos de los que usted conoce se ejecutan actualmente considera que se deben continuar en San Salvador que proyectos existentes buscará que continúen candidato Edwin Zamora si muchas gracias realmente todos los capitalinos estamos claros del buen trabajo que ha hecho el gobierno municipal de arena y su equipo en el municipio de San Salvador todo mundo sabe la capital que recibió el gobierno municipal de arena hace seis años y cómo está la capital ahora era una capital oscura era una capital sucia la basura estaba por todos lados y gracias al trabajo de este equipo la capital es un mejor lugar no es un lugar perfecto pero hay mucho que se ha avanzado y que tenemos que seguirnos montando sobre esos proyectos hemos visto que mucho de lo que hemos discutido aquí esta noche ya se está haciendo en la capital lo que pasa es que necesitamos hacer más necesitamos enfocar más los recursos necesitamos asegurarnos de que esos proyectos sigan siendo exitosos en la capital se han hecho varias bóvedas que algunas se han convertido ahora en parques de deporte se han hecho los centros de convivencia hay seis centros de convivencia que son los lugares donde verdaderamente se cultiva esa cultura de paz nosotros vamos a hacer cinco centros de convivencia más porque creemos que ahí debe de suceder se hizo el parque bicentenario el parque bicentenario se han hecho ya dos etapas y todavía faltan etapas por hacer necesitamos seguir construyendo las etapas del parque bicentenario se trató de hacer el parque el mercado libertad lamentablemente por problemas con el gobierno nacional tema de con cultura el mercado nacional no se ha podido hacer hasta ahora el mercado libertad pero hay mercados en la agenda hay proyectos el proyecto que se mencionó antes el proyecto de la central de abastos de trasladarla y sacar lo que hoy se conoce como la tiendona y sacarla de la capital ese es otro proyecto que debemos de hacer y saben que el gran proyecto que deberíamos de haber hecho es el metrobús porque si tuviéramos el metrobús si el gobierno del FMLN no le hubiera bloqueado el metrobús al alcalde Quijano seguramente ahora estuviéramos con un buen sistema de transporte y no con el lío del Citrans que tenemos ahora todos los capitalistas realmente hay una lista enorme de proyectos tenemos todavía proyectos pendientes muchos proyectos que son para las comunidades para resolver problemas de vulnerabilidad que existe hay muchos parques que todavía necesitamos reconstruir nosotros hemos hecho ese inventario de todos los proyectos que tenemos y vamos a retomar todo lo que se ha quedado pendiente y lo vamos a seguir haciendo porque hay mucho bueno por hacer todavía ok vamos con la intervención un minuto Nayib por favor bueno en primer lugar si la situación al Citrans si la situación al Citrans que yo mismo he denunciado su solución es el Metrobús Dios nos libre diputado porque la única vez que funcionó el Metrobús se quedó dos veces en el camino así que ojalá no sea esa su solución al Citrans bien lo otro es de que usted habla me extrañó algo y fue que mencionó muchas obras de la alcaldía como el parque etcétera y en ningún momento mencionó al doctor Normán Quijano quien ha liderado ese proceso la gran pregunta es entonces si el doctor Normán Quijano ha sido tan buen alcalde ¿por qué no está sentado él en lugar de usted? ¿por qué está un diputado que no nos dice todavía qué es lo que ha hecho en la Asamblea Legislativa? porque los capitalinos lo contrataron a usted y le pagaron 200 mil dólares para que usted trabajara por los capitalinos y hasta ahorita no nos ha dicho qué ha hecho usted por los capitalinos Tiempo Perfecto vamos ahora con el tiempo un minuto para usted por favor Sí yo creería que al igual que en otras ocasiones ha mentido el candidato Bukele sí mencioné al doctor Quijano y si quiere vea la repetición a su disposición de tiempo sí lo mencioné y la otra cosa que le quisiera decir es que antes de que confirme una cosa asegúrese de que sea correcta ni he recibido 200 mil dólares ni he usado 200 mil dólares quizás alguien de su partido es el que recibe esa cantidad de dinero pero en mi caso no ha sido así y el dinero que recibía como sueldo se daba a una fundación solo que yo no hago alarde que no recibo mi sueldo mientras sigo haciendo proselitismo político con el puesto la razón por la cual el doctor Quijano no está aquí para mi hubiera sido excelente también que él estuviera aquí pero la razón es esas él las conoce esas no las conozco yo fue una decisión de él no fue una decisión mía perfecto un minuto vamos con la intervención tres minutos para Nayib Bukele y por supuesto le reiteramos la pregunta que anteriormente habíamos esbozado ¿qué proyectos de los que usted conoce que se ejecutan actualmente al interior de la capital de nuestro país considera que deben de continuar precisamente en San Salvador ¿qué proyectos existentes puntualmente hablando buscará perpetuar? dice que yo creo que el alcalde Quijano a quien le mando un gran saludo ha realizado muchas cosas buenas a pesar que ha criticado otras cosas pero ha realizado muchas cosas buenas algunas de ellas las mencionó el diputado Zamora de las cuales no tuvo nada que ver en ellas y una de las cosas que a mí me ha parecido muy bien que ha hecho el doctor Quijano es que desde el primer día que él llegó como alcalde en ningún momento utilizó los colores partidarios para la alcaldía en ningún momento a diferencia el diputado Zamora que cada 15 minutos dice yo si me siento orgulloso de mi partido yo mi gran partido parecería que va a pintar de tricolor la alcaldía algo que el doctor Don Manuel Quijano jamás hizo incluso él estandarizó el color azul y amarillo que no eran partidarios y lo hizo para separar lo que es el partido de lo que es el gobierno me pareció algo muy bueno y creo que algo que se debe de continuar haciendo otra cosa que me parece y le aplaudo al doctor Quijano es que luego de dejar el pellejo en dos elecciones presidenciales porque si algo podemos estar de acuerdo todos los amigos y amigas que nos escuchan es que independientemente de nuestra filiación partidaria el doctor Norman Quijano dejó el pellejo por su partido en las dos elecciones presidenciales luego se somete con toda humildad a un proceso interno de elección democráticamente supuestamente sale electo como candidato alcalde de San Salvador es ratificado como candidato alcalde de San Salvador y luego el diputado Zamora en violación del propio congreso que él mismo presidió quita a Norman Quijano o lo hacen que renuncie y se pone él de candidato alcalde creo que eso habla bien de Norman Quijano pero habla muy mal del diputado Zamora otras cosas hay cosas que se hicieron muy bien que se conceptualizaron muy bien pero se ejecutaron mal por ejemplo se concibió unos carritos que recogían basura rápido es como una recolección de basura express lo cual está muy bien porque la idea era de recoger este carrito recogía plástico entonces se hacía una separación de los de la basura pero a la hora de ejecutarla por las deficiencias en la recolección de basura se ocuparon los carritos para recoger basura en general y eso es ineficiencia porque se ocupó un motorista para llevar un carrito cuando el mismo motorista puede estar manejando un camión grande entonces no se ejecutó bien pero creo que la idea en principio estuvo muy bien la conceptualización estuvo muy bien creo que es de retomar ese proyecto y hacerlo de la manera que debe de ser utilizando esa separación para poder fomentar el beneficio del medio ambiente básicamente esas serían las tres cosas que creo que admiro de la gestión del doctor Manuel no se equivoque amigo televidente no lo confundan con mentiras no se equivoque candidato una cosa es ser tener principios y valores y estar afiliado al partido político mientras se hace campaña y otra cosa es ser un servidor público pintado de su propia agenda política como hemos visto en Nuevo Cuscatlán o de su partido político yo también le celebro al doctor Quijano que ha sido un servidor público más que un militante partidario cuando ha estado en la alcaldía y me alegro que reconozca el buen trabajo que ha hecho el doctor Quijano y su equipo arenero que ha estado manejando la alcaldía estos seis años aprovecho para felicitarlo a él y a todo el equipo que lo acompaña ahora critica cómo yo he llegado a este lugar yo me pregunto quién lo puso a usted de dedo y la verdad que me halaga si tengo tanto poder para autoimponerme dentro de vamos un minuto por favor de intervención bueno decirle que a mí cuando me ofrecieron la candidatura en el proceso que se hace en el partido de acuerdo a los estatutos del partido se propone una candidatura de hecho se propusieron varias yo ni siquiera estaba en los nombres inicialmente luego por petición de las bases se me incluyó mi nombre se sometió a una consulta popular salió mi nombre y se me propuso la candidatura en un inicio incluso la rechacé pero luego decidí asumir el reto este gran reto que nos pone la vida a veces de poder hacer algo más grande que nosotros algo más grande que puede significar un cambio real en la vida de los salvadoreños pero me pudiera decirle usted a la cámara a los capitalinos que Norman Quijano no fue forzado a renunciar porque él dice que fue forzado a renunciar que fue presionado a renunciar y usted está diciendo aquí que no es cierto entonces ¿quién miente diputado? ¿miente el alcalde Quijano o miente el diputado Zamora? pero no lo pueden estar diciendo la verdad los dos porque el alcalde dice que él fue forzado a renunciar y usted está diciendo que él no fue forzado que él renunció y entonces a usted le tocaba el juez tiempo bueno con esto nos vamos a la pausa ya volvemos con este debate político gracias por continuar con debate político llegamos ya casi al final del programa así es casi casi al final señores y muchísimas gracias por estar pendientes de su televisor un minuto así finalizamos entre los dos candidatos arrancamos con la G. Bukele para que se pueda dirigir al pueblo salvadoreño en el último mensaje de esta noche el único debate oficialmente por Canal 33 por favor gracias bueno amigo y amiga este 1 de marzo usted va a tener claramente una elección una elección entre el pasado entre la misma forma de hacer política de siempre el discurso del rebalse y las promesas que nunca se cumplen o una política de futuro en donde entendamos de que el principal motor del país y de la capital es su gente una política de inclusión donde tú seas la parte principal de ese proyecto ya usted en el pasado le dio la oportunidad al diputado Zamora de ser su diputado hágase la pregunta amigo y amiga en casa ¿cuántas promesas de las que el hizo le cumplió? ¿qué hizo el diputado Zamora en tres años para el bien de usted y su familia o su comunidad? usted mismo tiene la respuesta ninguna nosotros ya cumplimos en la oportunidad que se nos dio de servir y de esa manera que cumplimos en esa oportunidad vamos a cumplir también ahora si se nos da la oportunidad de servirle a San Salvador muchas gracias y que Dios los bendiga a todos muchas gracias amigos que nos han estado escuchando en sus hogares de que se trata esta elección esta elección se trata de como nos sentimos los salvadoreños si el gobierno del FMLN que no nos ha traído seguridad que ha fallado en el trabajo que ha fallado en la salud y que ha fallado en la educación si ese es el tipo de gobierno que nosotros queremos para nuestra capital si eso es lo que nosotros queremos que vengan a hacer en nuestra capital con promesas con populismo y con demagogia nosotros hemos escuchado te hemos escuchado en tus colonias hemos escuchado a toda la gente de la capital desarrollamos un plan concreto realizable y efectivo tenemos un equipo y tenemos capacidad demostrada para hacerlo realidad muchas gracias por tu sintonía que Dios te bendiga perfecto señores y con eso llegamos al final de debate político muchísimas gracias felicidades a los dos por ser parte de esta verdadera fiesta cívica democrática desde ya los dos son ganadores a nombre de Canal 33 le damos las gracias a los dos por habernos tomado en cuenta por supuesto con la credibilidad objetividad que solo Canal 33 tiene muy buenas noches a los dos caballeros nos agradecemos por agradecerle por haber participado en este perro ejercicio de republicanismo eso es lo que queremos para este país ahora usted amigo televidente ya tiene las herramientas usted decidirá quién es el que lo persuadió y debe ejercer su derecho ciudadano y por supuesto imposible que terminemos señores porque el debate sigue mañana 8 en punto Julio Valdivieso René Portillo Cuadra Manuel Chacón se va a poner bonito pasen muy buenas noches será hasta mañana y una vez más el señor bendiga a todos caballero un gusto